Listo Si, estaba haciendo una lista de las cosas que tenía que hacer Pueden repasar los videos para ver La verdad que fue resultó bastante extenso entre lo que tenía que hacer para crear el usuario para aproveché para hacer otra para monitorear y otra para para ver que mantenimiento necesitaba el servidor digamos, tal vez no como tal, sino lo relacionado al hosting y bueno, saqué varias conclusiones acerca de eso, no lo voy a mostrar aquí pero haciendo eso me encontré otra probable una probable pulga dentro del dibujo que había hecho una pulga sino algo que me quedó un poco claro respecto a los backups que estaba haciendo mejor antes de seguir te voy a dar los chats antes de que se me olvide lo voy a indicar aquí le metí a esto esta imagen en el paso 2 nada más para indicar que las publicaciones en Barrier & Home que se hacen en los en el servidor en producción y que está en experimentación aquí que va a ir a producción y lo que quería indicar era exactamente que las publicaciones también se refieren no solo a lo que hacen las personas sino a los a los usuarios como tal ¿por qué? porque porque aquí yo solo estoy tomando cuenta Barrier & Home espero que no se me haya pasado otra cosa más pero normalmente cuando creamos un usuario queda guardado en etc. pases estamos utilizando PAMO o en Elda el asunto es que si yo si yo si este sistema le voy haciendo los usuarios en producción a la hora de caerle encima con este sistema actualizado ya vamos a perder esos usuarios y habría que volver a crearlos todos los que hemos hecho desde el último punto desde la última vez que que hicimos este punto A aquí donde el servidor fuera de la producción cae a la producción y eso sería maro entonces la idea es que 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 todos los avances que se le hagan a este servidor afuera de la producción en cuanto a los registros eliminados de usuarios también pase aquí la otra forma sería que cada vez que se mete un usuario más al sistema pero si estamos hablando de un sistema con que se está albergando varios sitios de diferentes clientes se retrasaría mucho y más si es un servidor y no estamos hablando de un clúster de varios servidores que se pueden cambiar para que cumplan el mismo papel este este sistema cada vez que se que se va a crear un usuario debería quedarse aquí y meterse aquí pero debería sacarse este de la producción entonces vamos a ver aquí a la hora de venir de este sistema nuevo aquí mete el sistema mete las publicaciones pero donde quedaron los usuarios que venían metiendo en el sistema de publicaciones es un poco complicado tal vez te podría repasar el otro video donde vienen explicados esta imagen y la otra de los backups pero esa otra solución está muy mala mejor mantenerlo aquí arriba y aquí abajo porque que si no cada vez que mete un usuario como lo venía diciendo aquí a producción tendría que sacar el servidor para hacer esas actualizaciones y volverlo a poner otra vez a trabajar qué sé yo gastaría más tiempo y los gastaría también dinero el cliente que esté en ese momento utilizando el sistema y la otra cosa fue que cuando en la otra imagen la voy a poner aquí lo tengo en los backups de los scripts nada más lo voy a lo voy a mencionar por ejemplo está en el otro host en el 192.168.1.4 en el backup backup.sh adentro backup.sh yo tengo que eso no es un comando estoy explicándolo que el 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 por ejemplo dears.car.gz es el archivo que me quieren hacer backup si lo voy a pasar a un sistema unix linux que soporta doble doble punto que mejor dicho no maneja extensiones de archivo y esto lo hacemos nada más por convención está bien pero como la otra imagen que usé cuando hablé de en la sección que hablé de esta otra que acabo de cerrar que me pasaron los backups a una máquina windows cuando los paso a la máquina windows los bajé por ftp y los pasé se resintió el sistema de archivos y me pone a revisar cada vez que reinicie la máquina entonces quiero arreglar esos backups .sh para que queden dirs.tgz que es una forma de decir lo mismo que están como target que están con 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 yes con gc entonces windows los va a leer normalmente ahora si pasamos a lo de a lo de wstats vamos por la creación de un de un link simbólico sobre este nuevo usuario que ya logramos hacer que es el da estudio que es que es de un de un a lo de que es que es el que es lo que es que es